Desde el Ministerio de Salud se están llevando adelante testeos y asesorías gratuitas en relación a lo que son las infecciones de transmisión sexual. Las mismas se están llevando a cabo en la capilla ubicada en el Buen Pastor todos los días hábiles de diciembre desde las 15 horas hasta las 18 y 30. Los testeos y asesorías no requieren turno previo y además son libres y gratuitos. Muchas veces las infecciones de transmisión sexual no presentan síntomas y es por eso la importancia de realizarse estos testeos. Estamos haciendo testeos totalmente gratuitos para sífilis, VIH y hepatitis C. La gente que quiera acceder, como ya dije, es totalmente gratuito, se tiene que acercar acá al Buen Pastor. Este testeo son tiras rápidas que demoran 20 minutos el resultado. Es confidencial, el resultado se entrega por privado a cada persona. Va a ser por todo diciembre y atendemos de 3 a 6 y media. El chequeo consiste en, primero se toma unos datos, se hace un consentimiento informado, es cifrado, no le pedimos el nombre y el apellido completo, solo las primeras letras. Después se toma una muestra de sangre con una punción del dedo y bueno, en el caso de que algo sea positivo, se extrae sangre a la persona y esas muestras después se envían al laboratorio. ¡Gracias!